La historia de Bilbao Yo llego a Bilbao sobre 1999. Llego porque tengo aquí un hermano. Vengo de Camerún y son cameronesas. Estoy aquí porque era lo que yo quería hacer. Ya me trasladé aquí a Bilbao, que vivo enamorada de Bilbao. Llego aquí hace unos 26 años, llegué por amor. Bueno, pues yo llego a Euskadi, bueno a Bilbao en concreto, en el 2001. Llego porque tengo aquí un hermano y vengo de él con la idea, claro, de ser peluquera. Y que encima vienen, fíjate, yo les he dejado cuatro años y medio en mi país. Han sido cuatro años y medio que han estado con diferentes personas, han estado con mi madre, con su padre, dando tumbos separados en ocasiones. Entonces, claro, vienen aquí totalmente desestructurados. Se encuentran con una madre, que yo también me casé en su momento, con otra persona que no es su padre. Y a raíz de todo eso empiezan a haber muchos problemas, ¿no? Porque, claro, porque la convivencia, lo que volvemos la cultura, las adolescencias. Yo llego a Bilbao sobre 1999. No tenía ni idea de lo que me iba a encontrar, pero yo creo que había esa necesidad. Por parte de la sociedad vasca, he estado trabajando 14 años en el régimen interno, cuidando a una persona con, a una mujer con Alzheimer. Y la verdad que la experiencia ha sido enriquecedora en todos los aspectos. En el aspecto humano, económico, social. Salgo del contrato interno, voy al contrato de ayuda a domicilio y tampoco veía cubierto, o sea, todas las necesidades que tenían, tanto las personas mayores como las mujeres migradas, ¿no? Y ahí es como que te va saliendo una semilla y tal. Y digo, no, aquí es el momento, estoy preparada, tengo la información y voy a emprender, ¿no? Pues bueno, ya hace casi 19 años que vivo en España, vamos a decir, buscando oportunidades para una vida mejor para mí y para mi hija. Yo migré con mi hija pequeñita. Empecé a participar en los movimientos sociales de base de inmigración, porque fue el ámbito donde desarrollé toda mi tarea, mi trabajo en estos años. Y vi la parte política como una evolución. Es decir, siempre he sido muy participativa, de estar conectada con las necesidades sociales de la gente. Pero bueno, la reflexión luego fue yendo más a ver dónde las mujeres también, porque también hay todo un desarrollo, ¿no? De este tema del feminismo y una reflexión en cuanto al género. ¿Dónde es necesario que las mujeres estemos? Y la reflexión me llevó a pensar que tenemos que estar en los espacios de decisión, donde se toman decisiones que nos afectan. He salido de mi país porque quería tener una vida mejor. Y cuando venimos aquí, tenemos ya muchos conocimientos, muchas cosas, los conocimientos, las cosas y todo. Queremos sacar lo que sabemos. Como ahora quiero emprender, porque quiero ayudar también a los que necesitan trabajo. Quiero crear puestos de trabajo. Yo no quiero emprender solamente para mí, pero para crear también puestos de trabajo para poder ayudar a los demás. Mi historia comienza porque mi hermano lleva mucho tiempo aquí en Bilbao y vine como voluntaria prácticamente. Lo he logrado con mi propio esfuerzo, obviamente con el apoyo de mi familia, porque soy casada, tengo un hijo, un esposo que me ha apoyado mucho. Entonces, estoy aquí porque era lo que yo quería hacer. O sea, estar acá, cumplir metas, estoy estudiando. Me encanta estudiar y seguir estudiando hasta cuando pueda. Estudiando en este momento un máster en emprendimiento y dirección de empresas, porque mi perfil profesional es ese. Bueno, a Bilbao llego hace ya 15 años. Ya me trasladé aquí a Bilbao, que vivo enamorada de Bilbao. Yo cuando llegué aquí, sí es verdad que primero trabajé en el área de la limpieza, pero luego me apareció la oportunidad de cuidar a alguien, a una persona mayor. Y ahí me di cuenta de la soledad y de las necesidades que tenía este grupo de personas. Y entonces ahí empezó mi inquietud por formarme, saber más del área de la geriatría, investigar un poco sobre sus enfermedades, las diferentes patologías, cómo ayudarles, cómo brindarles esa compañía, no ser esa persona que va y les cuida y ya les deja. No, 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 sino ser alguien que les aporte un poco de alegría, de que su vida sea diferente, de que compartamos. Y bueno, lo disfruto. Llegué y como cualquier mujer migrada, bueno, haciéndome un poco, y muy rápidamente empecé a emprender. Y rápidamente para el 2005 ya yo estaba emprendiendo con una agencia de comunicación, era una cooperativa con diferentes amistades, con varias amistades, y fuimos la primera agencia de comunicación en Bilbao, que empezamos a hacer publicidad con perspectiva de género. Tuvimos una revista llamada Frida, también dirigida directamente a la mujer, gratuitamente, era como nuestra niña, ¿no?, dentro del proyecto. Hicimos también mucha publicidad sin discriminación. Entonces, bueno, estuvimos trabajando muchos años con áreas de inmigración, mujer, con gobierno vasco. Entonces, fue una experiencia espectacular para mí, como mujer que venía de otro país hacia aquí, hacia Bilbao. Porque todo el que inmigra de su país va en busca de oportunidades, de mejorar su calidad de vida, de sacar adelante su familia. Entonces, pero claro, cuando tú llegas a una parte donde encuentras todos esos obstáculos, entonces te quedas, ¿y qué tienes que hacer? Empezar de cero. Parece ser hoy en día que la mujer migrada, o sea, ya viene con una pegatina entre ceja y ceja, ¿no? Eres migrada, eres nada, tienes que ir al trabajo, al trabajo de hogar, o sea, no es ya ni trabajo de los cuidados, ¿no? Y entonces vas a estar de cuidadora en cuidadora, de cuidadora en cuidadora, eso genera estrés para la propia familia y mucho más estrés para la persona que tienes que cuidar, porque todos los días o cada semana o determinado tiempo son caras extrañas, que psicológicamente ellos se ven afectados. Había una ley, una ley de extranjería que le impedía cumplir con ese sueño que ella tenía de vivir de determinada manera, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti esa ley? La ley de extranjería decimos ahora mismo que, pues eso, que debería abolirse. Permite que las mujeres entren, que estén tres años en situación irregular y por consiguiente esas mujeres van a domicilios, van a familias a estar trabajando en unas condiciones. Primero, sin contrato laboral. Segundo, sin horarios de jornadas. Tercero, sin unos salarios justos. O sea, y ahí está creciendo cada día la economía sumergida, como decimos, o sea, ¿no? Y no puede ser, o sea, esas mujeres, aunque estén en situación irregular, también tienen derechos y esos derechos deben ser respetados. Primero me dieron una tarjeta de residencia sin derecho a trabajar, porque tengo una hija asmática y me dieron una tarjeta sin derecho a trabajar. Y con esa tarjeta no podía hacer nada. Se caducó la tarjeta, me renovaron. Y para la segunda vez me dieron que no, no me pueden renovar la tarjeta si no traigo un contrato de trabajo. Y me quedé, y hace dos años, como me lo han dicho, y estoy así con la tarjeta caducada. Quiero trabajar, no puedo. Quiero emprender, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Es el problema. Tú sí que fuiste reconocida en el ámbito político, pero también viste que todas las mujeres migradas no tienen esa facilidad, ¿no?, para acceder al ámbito político. Hay muchas dificultades, incluso para participar, ¿no? Pero especialmente a las migradas por esa loza que tenemos, que es la ley de extranjería, ¿no?, que limita tanto los derechos y las oportunidades. Si tú eres una persona que, aunque tengas una formación, incluso una experiencia en tu país de origen, de participación, y llegas aquí, y si te asigna un lugar específico en la sociedad para trabajar solo en los cuidados o solo en la hostelería, tenemos como un techo de cristal también, ¿no?, donde es muy difícil llegar a otros ámbitos. No se nos espera en otros ámbitos, y eso desalienta mucho. Y que, bueno, que nosotros también, de pronto, la falta de información, de decir, si yo voy a viajar a otro país, ¿por qué no me documento antes y yo puedo llegar con propuestas? O sea, que ya, que me permitan a mí llegar, como se dice, de una manera legal, ¿sí?, y que yo pueda decir, mire, yo vengo aquí, yo soy profesional, quiero aportar en esto, ¿cómo me pueden dar esa facilidad de que no vengo a pedir, vengo a aportar, ¿sí?, a aportar a la solución, no al problema. Es muy difícil reconocer para los inmigrantes y más los negros, más los negros, porque la mayoría, cuando ellos suelen ver a los negros, ellos piensan que los negros no saben nada. ¿Cómo conseguimos reconocer las capacidades que tienen las mujeres para acceder a la política? No solo reconocer esas capacidades, sino potenciarlas para que entren en la política. Muchas mujeres traemos de nuestros países de origen formación, experiencia, en muchos ámbitos, y aquí es muy difícil ese reconocimiento, ¿no?, de esos saberes. Entonces, creo que sí que la administración, en este caso, por ejemplo, herramientas que tiene el gobierno vasco, mecanismos que tiene para el reconocimiento de saberes, tendrían que estar mucho más accesibles, la gente tendría que saber que existen y desde la administración también poder facilitarlo, ¿no?, porque eso te da, parece que si no sabes nada, que si no nadie te reconoce tu trayectoria, tu experiencia, tu saber, pues parece que aquí no pasa nada, ¿no?, que no tenemos ninguna habilidad y eso no es verdad. Hay un capital humano fundamental de todas las personas que venimos de otros lugares. Hay que saber qué tiene la persona, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta, intercambiar, yo siempre he dicho, es como una retroalimentación, ¿no?, yo te aporto, tú me aportas y los dos nos hacemos la vida agradable. Entonces, yo creo que es muy importante la capacitación en el área del cuidado es básico, porque no estás cuidando un mueble, estás cuidando a una persona. Si ellos nos pueden facilitar las cosas, si podemos, con todo lo que tenemos como conocimientos, si nos pueden facilitar para trabajar como autónomos es mejor, porque no venimos aquí para comer la ayuda. Venimos aquí para trabajar, somos trabajadores. En el Camerún he ido a la universidad, he estudiado, y aquí, cuando llegamos aquí, no nos facilitan nada. Aunque si nos quieren dar el trabajo, nos vas a dar trabajo como de limpieza o cuidado, y tenemos la cabeza, hemos estudiado, tenemos muchas cosas, tenemos muchos conocimientos que nos facilitan las cosas para enseñar lo que sabemos. ¿Tenéis espacios de información, espacios de acompañamiento para las mujeres que llegan, incluso para aquellas que deciden emprender o poner un sistema, por ejemplo, de cuidados a domicilio en marcha, que puede ser una de las empresas o de los lugares donde puede haber un nicho de trabajo, ¿hay suficiente información para que vosotras podáis emprender? Es súper complicado, o sea, decir una mujer inmigrante emprende, o sea, tiene que pasar años, y tienes también que tener las cosas claras y ir haciéndote poco a poco tu proyecto de emprendimiento, y una vez que ya has reunido las, vamos a decir, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas para emprender, y yo creo que ahí emprendes, y sí, sí hay sitios de información, inclusive hay talleres, algunas asociaciones ponen, pues eso, talleres para mujeres, primero para empoderarlas, y luego para lanzarlas a, pues eso, que emprendan y tal. Igual, a ver, igual luego ya una vez que eres empresaria se presentan muchos obstáculos, porque luego las crisis y todo eso, pero bueno, al final vas tirando, vas tirando, los bancos no te dan dinero, entonces vas tirando de una, vas tirando de otra, no, venga, venga, déjame que tengo que pagar esto, pero al final es eso, luchar por lo que quieres, y no tirar la toalla. Ya, entonces esa es mi labor, o sea, desde la parte del emprendimiento, pues mi enfoque es ese, nosotros necesitamos como colectivos, es conocer la situación de las mujeres, o sea, tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que tener indicadores que nos permitan a nosotros, desde ahí, evaluar cuáles son las necesidades más principales y que debemos atacar, porque no es el hecho de que nos, como se dice, que nos victimizan y que la pobrecita y que la... No, nosotros hoy somos fuertes, somos mujeres empoderadas, que con nuestras capacidades, unas con más y otras, pues que apenas se están identificando, porque es más, a veces yo digo, el espíritu emprendedor lo tenemos dentro, está dormido. Elizabeth, perteneces a mujeres migradas emprendedoras, ¿qué haces? Sí, nosotras vimos esa necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas mujeres llegamos aquí y aparcamos nuestros sueños, lo que de verdad nos apasiona, con lo que igual soñamos ser algún día, porque cuando estamos niñas soñamos, quiero ser enfermera, yo quiero ser tal cosa, y por circunstancias de la vida, pues terminamos aquí y se aparcan esos sueños, ahí se quedan, y nos dedicamos, pues eso, a ser las benefactoras de la familia que dejamos al otro lado del mar, y se nos van pasando los años, se nos van pasando los años, y se nos va agotando la salud, se nos va agotando todo, y siempre nos encontramos con esas mujeres, ay, a mí me hubiese gustado, no sé, la estética, o a mí me hubiese gustado... Entonces, haciendo nosotras esos encuentros de mujeres que hacíamos, vimos la necesidad de crear una asociación donde volviésemos a recuperar esos sueños. ¿Tú quieres ser tal cosa? ¿Quieres emprender? ¿Quieres esto? Pues bueno, desde Mujeres Migradas Emprendedoras te vamos a acompañar. ¿Dónde tienes que ir? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que tramitar? ¿Cómo tienes que potenciar esos sueños y lanzarte a ese emprendimiento? Entonces, ahí es donde yo fundo SINA, Servicios Integrales de Nueva Asistencia. ¿Con qué finalidad? Primera, para la atención de los cuidados a esas personas, que no solamente cuidarles, hacerles una sopa, no, 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 son unos cuidados humanizados, o sea, son unos cuidados profesionales. ¿Y cuál es la otra necesidad que quiere cubrir SINA? Las necesidades de las mujeres migradas. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo, o sea, dices, ah, no, no, hay que profesionalizar, claro que hay que profesionalizarlos, pero ¿para qué? ¿Para que sigan en un contrato de trabajadora de hogar? No. Entonces, por esa razón, SINA ahora mismo, da la oportunidad a esas mujeres, pues eso, para que trabajen como profesionales, como asistentes domiciliarias, que coticen para cotizar la empresa del régimen general, que tengan sus descansos necesarios, que tengan sus horas laborales justas, que puedan descansar el fin de semana, y yo creo que eso poco a poco tenemos que ir creando o abriendo espacios para que estas mujeres también, como decía al principio, todas tenemos habilidades, y todas podemos emprender. Yo es que lo más importante es no sentirte sola, no sentirte sola, sentirte sola en todos los ámbitos, o sea, es como me hundo, me hundo, me hundo, porque es lo que estaba, lo que digo siempre, al final tienes ahí como ese apoyo, que igual no es mucho, pero el contigo misma, el afianzarte tú con ese apoyo es importantísimo. Ahí es donde debemos estar nosotras las que ya tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y decir, mira, ven, vamos a hacer esto, yo te puedo orientar por aquí, tú empiezas a hacer esto, prepárate, capacítate, por lo menos homóloga tus estudios, busca la posibilidad de que no quede atrás toda esa inversión, toda esa capacidad que tienes, no la dejes, no la pierdas. Y además hay que optimizar esos recursos formativos, que lleguen a vosotras y que podáis tener el tiempo suficiente para ir a esos cursos, por ejemplo. Dame tiempo para formarme, porque claro, también venimos de una cultura totalmente diferente, aún en la belleza, o sea, somos totalmente diferentes, pero yo me quiero quedar aquí, les tengo que formarme aquí, entonces claro, yo me acuerdo, o sea, de ni poder poner rulos, porque no sabía poner rulos, ¿sabes? O sea, no sabía poner rulos, porque en mi país no se esquila llevar rulos. Claro. Entonces, empezar por abajo, empezar por abajo, pero al final es un poco eso, formarte, formarte. Y ya te digo, me he formado, pero me he formado todo a base de apoyos, de apoyos, de apoyos, de mi barrio, de hablar con una, jo, pues ahí estoy en tal parte, ahí, ¿sabes? De informarme, de pedir ayuda. Con la Asociación de Profesionales buscamos eso. Hicimos un planteamiento, inclusive, de hacer la red de mujeres inmigrantes emprendedoras y empresarias aquí en el País Vasco. O sea, pues eso, como se dice, todo eso va un paso a paso, ¿no? O sea, no es fácil tampoco, porque lógicamente somos inmigrantes, ¿sí? Entonces, hay limitaciones, hay una serie de cosas, pero, lo que yo siempre digo, lo que no se lucha, no se consigue. Entonces, nosotros vamos con ese proceso, vamos, o sea, abriendo camino, yo, como siempre les digo, les causa risa, si a mí me toca ir a hablar con el presidente, allá me tendrá. Y esa red en la que hablabas, y ese banco que llegas y no te da el dinero que tú necesitas para montar esa peluquería, entonces dices, voy a buscar a mi alrededor, y esa red de acompañamiento son tus amigas y te ayudan, y una te presta algo y otra te presta más. Yo te dejo tanto, venga, Luz, anímate, no te dejes, venga, que tú tienes, que tú trabajas muy bien, que yo te dejo tal, venga, vamos, además de darte miedo, de decir, jo, es que, ¿cómo voy a hacer si no tengo un duro? Si no tengo un duro para hacer nada, si estoy que me echan de casa, ¿por qué no puedo pagar? Entonces, mis amigas al final, venga, que tú puedes, vamos, vamos, de, venga, vamos, que te acompaño, hacemos esto, hacemos lo otro, eso es, vamos. Eso es lo que, el valor, vamos, lo para emprender es el día a día, el día a día, el día a día, y pasa un año, y pasa otro, y tiras, y tiras, y tiras, al final, eso, es la importancia que tenemos alrededor, y que al final casi siempre nos apoyamos como las mujeres. El apoyo entre nosotras es importantísimo, y la verdad que yo lo tengo, la verdad que yo lo tengo todos los días de mi vida. Yo creo que, siempre digo que no se nos espera en ciertos lugares, no se nos espera en los espacios políticos, en algunos puestos de jerarquía y de decisión, en empresas, creo que todavía ahí tenemos unos retos y un camino importante que hacer juntas. Eso sí, yo creo que hay una clave, que es que tenemos que trabajar juntas. Esto no es un camino individual, esto es un camino colectivo, eso es lo que nos enseña el feminismo, de que tenemos que ir juntas, que tenemos que luchar juntas, y que transformar este sistema que nos tiene todavía relegadas en muchos espacios. Yo creo que todavía tenemos un largo recorrido. A las mujeres en general, y a las migradas en particular, los espacios políticos todavía son de difícil acceso, es decir, todavía los partidos tienen que flexibilizar, abrir más estos espacios para que las mujeres como yo, que tenemos la trayectoria de la migración, podamos tener allí un espacio donde nuestra voz sea escuchada. Y estando en Azocolbas, empiezo a participar en talleres que hace el Consejo Local de Migración, y empiezo a integrarme en todas las actividades y a participar y esto, y luego hago parte del Consejo Directivo, donde me ha tocado del año pasado y este año ser la vicepresidenta del Consejo Local de Migración, que es un espacio que tiene el Ayuntamiento de Bilbao, donde se unen todas las asociaciones de diferentes partes, de Colombia, Bolivia, África, que son alrededor de 18 o 20 asociaciones que hacen parte del CLI, y es un canal de comunicación donde se traslada todas las inquietudes o proyectos o cosas que se quieren hacer desde cada asociación. La migración, tanto de mujeres como hombres, que llega a Auscadi es un potencial. Necesitamos que la ciudad crezca, necesitamos gente que emprenda, necesitamos que se abran comercio, necesitamos... O sea, nosotros queremos que se den cuenta que nosotros no vinimos a que nos mantengan ni a que nos den. Queremos tener una calidad de vida y gestionarnos nuestros propios ingresos. Y si para eso tenemos que emprender, abriendo la frutería, la estética, el arreglo de uñas, los masajes, lo que sea, pues que hayan esas facilidades para que podamos emprender. Y mujeres migradas emprendedoras, apuesta por ello. ¿Cuánto de importante es, Meilin, la creación de redes? Redes entre mujeres distintas para llegar a un proyecto común. Tenemos que trabajar en red. Todas las mujeres... Yo trabajo mucho en la red de mujeres migradas que queremos emprender. Entonces, cada una, como decía antes, traemos un potencial impresionante que si lo unimos, podemos estar también ayudando a otras mujeres que están recién llegadas, que necesitan de nuestra orientación. Es importantísimo el que vayamos trabajando conjuntamente, que nos vayamos organizando y uniendo los diferentes grupos de mujeres que hay en la comunidad autónoma para poder salir adelante. El voto como ciudadana te da un poder y te da un valor que para los partidos políticos en general es lo fundamental. Entonces, si hay, aunque seamos el 10% de la población, apenas un tercio puede votar y de ese tercio que tiene la posibilidad, vota a su vez un tercio. O sea, es que estamos ahí con unos índices muy bajitos, ¿no? Pero sí que es verdad que eso cambiaría mucho si las personas migrantes pudiéramos tener acceso al voto a elegir y a ser elegidas, ¿no? O sea, el voto activo y pasivo para los partidos, yo creo que esto les cambiaría mucho. La diversidad tiene que estar también en las instituciones. Es reflejo de la sociedad. Y en una sociedad como Euskadi, que tiene más del 10% de población de origen extranjero, pues esto se tiene que ver. Como decía al principio, todas tenemos habilidades y todas podemos emprender. Pero claro, tiene que llegar su momento, tiene que ser un proceso. Además, tiene que ser muy lento, porque esa es mi experiencia, y estoy hablando de mi experiencia, tiene que ser lento para que puedas garantizar un poco el camino, para que puedas garantizar el futuro, porque tampoco vale decir, ah, no, no, yo ahora emprendo y dentro de un año o meses se termina. O sea, eso es doble frustración para nosotras como mujeres. Yo, de hecho, cuando fui a poner la peluquería, me decían todas mis amigas, bueno, ¿vas a poner una peluquería latina? No, yo quiero una peluquería para todo el mundo. Yo quiero que a mi peluquería entre gente de África, gente de Colombia, gente de Europa, gente de toda parte, porque yo quiero que sea un centro de donde venga todo el que pueda, que yo pueda ofrecer un servicio para todos los gustos. Y ahora sigo estudiando y sigo luchando, porque ahora mismo estoy trabajando con DEMA, una entidad que está ahí en Baracaldo, con DEMA. Para ellos me están, ahora son los únicos que me han recibido de verdad. Aunque hay racismo, yo no creo que el racismo está en todas las oficinas o con todas las personas. Y el consejo local, para mí ha sido como una gran puerta, ¿no? Sí. Como una gran puerta, porque, claro, tú llegas como inmigrante y piensas que no existes o que eres uno más o lo que sea, pero no. Hay cantidad de sitios, de plataformas a las que puedes acudir, puedes participar, puedes involucrarte. Y es una manera también de mostrar lo tuyo, de mostrar quién eres tú, tu potencial, lo que tú quieres hacer y cómo tú aportas a esta sociedad. Entonces, para mí el consejo local es... Entonces, el trabajar en red, ahora mismo para mí es uno de los pilares, ¿no? De salir a buen puerto o que tengan buen resultado las pequeñas empresas. Porque estamos formando muchas pequeñas empresas que luego podemos colaborar las unas con las otras y nos haremos fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!